Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Cartagena recibe a la Sociedad Interamericana de Prensa, una reunión con los principales periodistas y medios del hemisferio para discutir los cambios en la región. ¿Resistirá Cuba a seguir apartado de la corriente democrática? ¿Resiste su periodismo? Las comisiones de libertad de prensa, el mundo de las suscripciones digitales y las redes sociales. Grandes retos para los medios. Estos y muchos temas más del 29 al 31 de marzo en La Heroica. La información, el nuevo dorado. NTN 24, RCN Televisión, RCN Radio y el diario La República. Son los medios anfitriones de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y es una reunión de reflexión en la que estamos todos los periodistas que representamos a un medio de comunicación para hablar de la situación política y de democracia sobre todo de nuestra región, para hablar de los desafíos a la libertad de prensa, para hablar del mundo, de la industria, de los medios informativos y para reflexionar sobre todo actualmente el tema del fake news. El encuentro que tiene lugar entre el 29 y el 31 de marzo en la ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, abordará principalmente casos de violencia contra los periodistas y las violaciones a las libertades y derechos civiles en países con regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Creo que es por regiones, por zonas o incluso por países, no podemos dejar de lado el tema de la violencia, especialmente porque en estos últimos cuatro meses han sido asesinados seis periodistas, uno en Honduras y cinco en México. Así que yo diría que ese es el problema principal que siempre atiende la SIP. Los desafíos de las libertades de prensa y de expresión, así como la crisis económica que afecta a la industria periodística tradicional y digital, también entre los temas de análisis y discusión. Miramos un poco qué está pasando con la industria, qué está pasando con los medios de comunicación, qué iniciativas y qué modelos, por decir algo, de negocio han sido interesantes y podemos mirar casos de éxito, digámoslo así, que hayan implementado en otros países. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, comenzamos nuestra cobertura especial de la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el lugar de la noticia y con sus protagonistas. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. Comenzamos con la noticia, la asamblea semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano. Durante tres días y con al menos 350 invitados, la reunión de la SIP reflexionará y debatirá sobre la situación de la libertad de prensa en el continente. La noticia. Durante este encuentro está programado, además, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Colombia por el caso del periodista Nelson Carvajal Carvajal, asesinado en 1998. La ceremonia de desagravio fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto clave de la noticia. Precisamente, en el importante evento de la SIP habrá especial énfasis en los casos de violencia contra los periodistas y las violaciones a las libertades y derechos civiles en países con regímenes autoritarios, como el de Maduro en Venezuela, como el de Ortega en Nicaragua, como el de Díaz Canel en Cuba. Asimismo, varios paneles estarán enfocados a temas como las suscripciones digitales, las noticias falsas, la rigurosidad periodística, casos de éxito de las plataformas digitales y los desafíos económicos que enfrenta la industria de los medios informativos. La heroica prepara su mejor cara para recibir a más de 350 invitados que participarán en la asamblea semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realizará del 29 al 31 de marzo. Estos son los tipos de eventos que queremos que se den en Cartagena, que Cartagena sea un destino de actividades como esta. Nosotros igualmente con la prensa siempre estamos defendiendo la libertad de esa gran actividad y vamos a estar ahí presentes. En momentos en que la prensa ha sido constantemente agredida en varios ámbitos, la CIP entregará un balance sobre la situación de la libertad de expresión en el continente. Creo que es por regiones, por zonas o incluso por países no podemos dejar de lado el tema de la violencia, especialmente porque en estos últimos cuatro meses han sido asesinados seis periodistas, uno en Honduras y cinco en México. Así que yo diría que ese es el problema principal que siempre atiende la CIP. Pero por otro lado también hay varios gobiernos y campañas de estigmatización contra la prensa y los periodistas. Durante los tres días se abrirá el debate en torno a los desafíos que tiene que afrontar la industria de los medios de comunicación ante la creación de las nuevas tecnologías y las amenazas de la información objetiva por las denominadas fake news. Y es una reunión de reflexión en la que estamos todos los periodistas que representamos a un medio de comunicación para hablar de la situación política y de democracia sobre todo en nuestra región, para hablar de los desafíos a la libertad de prensa, para hablar del mundo, de la industria, de los medios informativos. El inicio de este encuentro contará con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, quienes debaterán, entre otros temas, sobre la crisis democrática en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es una manera de ver y monitorear precisamente cómo está la situación de libertad de prensa en los distintos países. Vamos a hacer una especial atención a lo que está sucediendo en Nicaragua, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo con estigmatización de los medios de comunicación. Colombia es el país sede y el diario La República. NTN 24, RCN Radio y RCN Televisión, los medios anfitriones de este importante evento. Es alrededor de unas 150 personas, entre personal de montaje, pantalla, luces, cámaras. La reunión tiene un completo equipo de producción que contará con transmisión satelital, streaming permanente en las páginas de noticias RCN y NTN 24 y un set para entrevistas, programas y secciones. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag CIPCartagena2019 porque todo está listo en la ciudad de Cartagena para el inicio de la asamblea semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa. NTN 24, RCN Televisión, RCN Radio y el diario La República son los medios de comunicación anfitriones de este importante encuentro de periodistas del hemisferio. Y estamos en el lugar de la noticia con nuestra directora Claudia Gurizati, directora de NTN 24, de Noticias RCN y el programa La Noche junto a uno de los panelistas que tendrá la asamblea de la CIP, el director para las Américas de Human Rights Watch. Buenas noches, Claudia. Adelante. Hola, Jason. Muchas gracias. Efectivamente listos en CIP Cartagena 2019. Todos esos temas que usted acaba de mencionar, la situación país por país de la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos para tener acceso a esa información, pues obviamente es el tema global que nos convoca, pero también el análisis sobre el estado de la democracia en nuestros países del hemisferio es fundamental y para ello también grandes personalidades, líderes, que denuncian y de manera creativa proponen ideas para impulsar los cambios y los mejoramientos en nuestras democracias en aquellos países que, bueno, no tienen el privilegio de disfrutar de estas democracias. Por supuesto, sus ojos están ahí. Y son líderes que lo hacen desde sus diferentes ámbitos. Unos impulsando las posturas políticas de la comunidad internacional frente a estos regímenes o sistemas ajenos a la democracia, autoritarios y dictatoriales. Otros con el monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos. Eso es fundamental. Otros también lo hacen desde lo humanitario y la atención a los migrantes venezolanos y esta catástrofe que estamos viviendo, cifras que ya rondan los 6 millones de venezolanos que han tenido que huir del hambre. No hay que ser opositor para tener que huir del hambre en Venezuela. Y uno de esos líderes en la defensa de los derechos humanos es José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, con quien vamos a tener el privilegio de mantener aquí en el programa a la noche una muy buena conversación sobre estos temas de varios países del hemisferio que nos convoca. José Miguel Vivanco, gracias. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche. Mire, para nosotros los periodistas es muy importante contar con ustedes. Nosotros, por supuesto, siempre estamos convocados por el tema de la libertad de prensa y cada país tiene una preocupación diferente. Pero es que democracia sin libertad de prensa o libertad de prensa sin democracia, eso no existe. Entonces, por eso también es importante el análisis que vamos a hacer con ustedes sobre el estado de la democracia y del tema de los derechos humanos en algunos de los países más críticos. Claudia, yo estoy convencido que el mejor termómetro para medir la calidad de la democracia, la fortaleza de la democracia es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque es una libertad que es muy sensible, es muy precaria a las presiones y también, por supuesto, a las medidas que puedan tomar regímenes autoritarios. Es una de las primeras libertades que cae. Cae sobre la base de la autocensura o la censura derechamente, o la persecución. Y si uno quiere hablar de democracia, de Estado de Derecho, obviamente que hay que vivir en un país donde haya separación de poderes, con una justicia independiente, pero si no hay libertad de expresión plena, si los medios de comunicación independientes no están en condiciones de investigar, de difundir, de publicar, de promover opiniones diversas y que el debate democrático sea lo más amplio posible, obviamente que estamos ante una situación donde se coarta esta libertad y donde la democracia sufre. Y también en estas épocas de desafíos a la democracia, hay algunos países muy concretamente que podemos decir que tienen ausencia total de democracia, también el periodismo termina más que informando de una manera tranquila y de una manera, bueno, tranquilos los periodistas nunca estamos, siempre tenemos tensiones con el poder, pero de una manera libre, con ciertos parámetros de libertad, también quedamos en el activismo y son parte de las autorreflexiones que también nos hacemos, pero frente a regímenes dictatoriales, incluso autoritarismos como el que estamos viviendo en Venezuela, ¿es casi que imposible que el periodista no sea un activista? Mira, es muy difícil la situación de Venezuela porque, obviamente cuando uno está enfrentando una dictadura, una dictadura brutal como la de Venezuela, que al mismo, no solo que reprime, sino que además es la que ha causado una crisis humanitaria, una situación realmente desesperada para la gran mayoría de los venezolanos, que no tienen que comer, que no tienen medicinas, y los medios en esas circunstancias juegan un rol central, fundamental, porque deben estar informando permanentemente de la manera, obviamente, más objetiva posible, pero todo el mundo tiene plena conciencia de que aquí no hay una responsabilidad compartida, aquí la responsabilidad en el caso de Venezuela es perfectamente definida, y cae sobre los hombros del régimen de Maduro, que es el que ha llevado a este país a un descalabro económico y social. Entremos de fondo en la situación de Venezuela, mira, hace 20 años, y lo digo porque se están cumpliendo los 20 años desde que llegó el chavismo a Venezuela, usando las herramientas democráticas llegó este nuevo estilo de gobierno, con un discurso sí populista, pero usando las herramientas democráticas, en 20 años todos esos pilares de la democracia fueron destruidos, como la separación de poderes. Esto ya es un régimen dictatorial y autoritario. Si usted ahora, después de 20 años, tuviera que hacer un balance de cómo están los derechos humanos en Venezuela, ¿cuál sería, digamos, lo que usted resaltaría? Yo te diría que lo más grave en Venezuela es la total indefensión en la que se encuentran sus ciudadanos. No tienen amparo, no tienen dónde ir. Podrán recurrir a los organismos de la sociedad civil, que con mucha valentía, mucho esfuerzo, o la Iglesia Católica les ofrece algún nivel de amparo, pero amparo institucional frente al abuso de poder no existe. No existe. Es el ejercicio caprichoso, arbitrario del poder, sin límites. Y esas son circunstancias que creíamos desterradas en América Latina. Es algo que se practica hace 60 años en Cuba. Pero jamás imaginamos que podíamos llegar a una situación de esta naturaleza en Venezuela. Yo creo que hay algo que tú mencionaste que es muy importante, Claudia. Dijiste que el régimen de Chávez, utilizando electoralmente los mecanismos de la democracia, va desmantelando poco a poco los sistemas de control, los sistemas de fiscalización, el resguardo a las libertades y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso es muy importante que se entienda, porque la democracia no es sólo llegar al poder por la vida de las elecciones. La democracia implica la obligación de gobernar democráticamente. O sea, el que a ti te elijan no te da carta blanca, no te da una licencia para hacer lo que quieras cuando estás en el ejercicio del poder. Y es eso lo que la comunidad internacional no estuvo dispuesta a ver en el caso de Chávez. Chávez gobernó 15 años, ¿no? Los últimos 6 han sido de... 14 años, los últimos 6 han sido de Maduro. Pero ya en el 2004 Chávez se atrevió a... digamos a desmantelar la Suprema Corte. ¿En qué país democrático un gobierno puede hacer lo que hizo Chávez en el 2004, que fue cambiar la estructura de los jueces de la Suprema Corte, de 20 a 32? Y de un paraguazo sumó 12 magistrados de la Corte, a la Corte Suprema, todos ellos militantes del partido de gobierno. A partir de ahora, de ese minuto, del 2004, 2004, la situación cambió radicalmente y ya Chávez contaba con una Corte Suprema que era un apéndice del poder, que simplemente ha estado allí hasta la fecha para convalidar todo lo que hace el gobierno. Claro, y son hitos fundamentales en ese cambio de la democracia hacia la dictadura o hacia el autoritarismo. Y esos hitos han sido muy impactantes, pero la comunidad internacional, como usted lo menciona, estuvo por lo menos indiferente. Yo no sé si ciega, pero por lo menos indiferente. Desde el momento en el que se atrevió además a encarcelar a una jueza como la jueza Fiumi por tomar una decisión contraria a lo que el Ejecutivo, a lo que el gobernante de turno quería. Y esa mujer estuvo pasando unas penurias terribles en prisión. Y todavía es una mujer que no es libre. No es libre y le han... Mira, ese es un caso que es de novela. Yo creo que nadie... Es difícil creer que a una jueza, a un ciudadano le pueda pasar una cosa así. Fíjate que Chávez, cuando la jueza Fiumi, Lourdes Fiumi, ordena la libertad de una persona que Naciones Unidas la consideraba que estaba detenida arbitrariamente en Venezuela, Chávez reacciona diciendo, esa es una jueza corrupta, hay que llevarla a prisión. En menos de 24 horas ya la tenían procesada, la llevaron a prisión. Jamás le pudieron probar que había incurrido en ningún hecho de corrupción. Nunca le han podido probar eso. Y sin embargo, la llevaron a prisión. Allí fue maltratada, torturada y hasta el día de hoy está sujeta a proceso. Le han dictado una sentencia recientemente en la que sostiene la sentencia que si bien no hay una evidencia de corrupción tangible, objetiva, ella aún así merece ser procesada y castigada por haber incurrido en un acto de corrupción abstracto. Si realmente lo que es capaz de hacer un régimen dictatorial en cualquier parte del mundo, cuando no hay controles, cuando está concentrado el poder en una mano, es eso, es lo que ocurre en Venezuela a diario. Otro de esos puntos que también yo creo, y usted me dirá, que marcaron también el cambio de la democracia hacia esta situación, es el de la propiedad privada. El expropiese también a capricho del gobernante, sin atravesar por un proceso como debe ser en cualquier país democrático. La propiedad privada, y hay algo muy importante, que también tiene que ver con propiedad privada, pero se acerca más al ejercicio de la libertad de prensa, que es lo que le ocurre con la concesión de RCTV Televisión. RCTV Televisión era el canal de televisión más popular, más fuerte, históricamente más importante de Venezuela. Y a Chávez se le ocurrió simplemente cortarle la... no renovarle la concesión, ¿no? Pero por decisión propia, como, digamos, esto debe ser... Yo no sostengo que RCTV Televisión, como ningún canal de televisión, tenga el derecho per sécula, es decir, para toda la vida, sin ninguna disputa, a contar con una concesión para seguir transmitiendo. Pero tampoco el mandatario puede, el mandatario de turno, decir a ese medio de comunicación no se le renueva la concesión. Eso fue lo que hizo Chávez con RCTV Televisión. Chávez se inventó una instancia que se llama Conatel, cuyos miembros son todos elegidos por el gobierno, por Chávez, hoy día por Maduro, y pueden ser removidos por el gobierno. Y tiene nada menos que la facultad de imponer sanciones millonarias, incluso la cancelación hasta de la concesión, con multas, pero significativas, lo que hicieron con Globovisión permanentemente hasta que los acarralaron. Y el acoso judicial también, que es otra herramienta, el acoso judicial. Efectivamente. Tienen toda una batería de instrumentos como para castigar la crítica y atemorizar, intimidar a aquellos que se atreven a criticar al régimen. Desmantelada la justicia, desmantelada la posibilidad de la libertad de expresión, desmantelada la posibilidad de la propiedad privada, pues han generado lo que tenemos después de estos 20 años. Y un detallito, Claudia, no te olvides. El Congreso, la Asamblea Legislativa, el Congreso que desde hace ya varios años está en manos de la oposición, ¿tú sabes cuántas leyes han podido dictar, promulgar y están hoy día en vigencia? Cero. Ninguna. No les ha permitido, o la Corte Suprema, digamos, han diseñado mecanismos tramposos para impedirle al Congreso que funcione, que ejerza como tal. En qué, digamos, si eso no se llama dictadura, ¿en qué democracia respetable del mundo uno puede tener, digamos, anulado, en la práctica, castrado el Congreso Nacional, que no puede ejercer sus funciones como normalmente la hace en un sistema democrático? Pero, ¿coaptado el otro poder público o sencillamente, como usted dice, anulado? Así es. Esa es la situación. Pero entonces comencemos a hablar ya del presente y del futuro, porque los últimos dos meses han sucedido hechos, son hechos concretos, son pasos que han sido interesantes, son pasos que son irreversibles seguramente, que han generado muchísima expectativa. Eso puede ser bueno, pero también puede convertirse en un riesgo. Hechos concretos. Por primera vez en 20 años hay otro líder, en este momento es el presidente interino de Venezuela, que es temporal, por supuesto, pero es constitucional y es legal, porque fue con normas constitucionales y de una manera, digamos, legítima, como lo promulgaron, para efectos de hacer la transición hacia el momento en que se puedan hacer unas elecciones realmente libres en Venezuela. Ha sucedido eso. Hay unos cambios también en las fuerzas políticas de la región y un cerco diplomático que ha liderado este grupo de países, el grupo de Lima, también con un liderazgo interesante desde Colombia. Comenzó a existir, a percibirse esta presión internacional. Hay una intención clara de ayudar a la población en su catástrofe humanitaria. No hemos logrado realmente la comunidad internacional y los otros países que esa ayuda humanitaria entre, a pesar también ya de la decisión de la OEA también en las últimas horas de aprobar que entre esa ayuda humanitaria a Venezuela. Pero bueno, hay unos hechos que han generado, como le digo, esta expectativa. Esos tiempos del cambio es lo que nos hacen pensar si realmente soplan vientos de cambio. ¿Usted es optimista frente a la situación con estos hechos? Yo lo soy. Lo soy porque la situación de Venezuela no tiene precedentes. Yo no conozco un ejemplo en la historia contemporánea donde casi 60 democracias, las más importantes del mundo, las de mayor prestigio, mayor legitimidad, las más poderosas, y toda prácticamente América Latina decide ignorar o rechazar el mandato consecutivo de Maduro por considerar que las últimas elecciones, las que manipuló el año pasado, fueron fraudulentas. Por lo tanto, no tiene un reconocimiento democrático. Yo no conozco un precedente similar, donde Europa, América Latina, en su mayoría, los Estados Unidos, Canadá y en otras regiones del mundo, estén reconociendo como el legítimo jefe de Estado al líder de la oposición. Pero no es una cuestión meramente protocolar. Hemos visto, por ejemplo, que el Reino Unido le negó a Maduro la transferencia de más de un billón y medio de dólares en oro, que solicitó a Maduro, porque el Reino Unido le dijo, mire, para nosotros, quien manda en Venezuela, el legítimo líder de Venezuela, es Guaidó y no usted. Por lo tanto, no podemos hacer esa transferencia. Digamos, esas consecuencias directas, yo creo que demuestran que hoy día la comunidad internacional tiene la película mucho más clara y que el régimen no puede estar más aislado y desacreditado. Yo le hablaba de la ilusión que genera la expectativa, porque una ilusión que encuentra frustración puede convertirse fácilmente en desilusión. Han pasado meses, hubo, digamos, un momento de mucha euforia, de creer que ya con todos estos reconocimientos de la comunidad internacional, 60 países, a Juan Guaidó, ya la transición iba a ser más rápida. Él está para efecto de organizar unas elecciones. Y es el siguiente paso que debe suceder. Pero mientras Nicolás Maduro siga teniendo el control y el uso de la fuerza y el uso de los recursos públicos, ¿hay forma de un cambio? Mira, lo que hoy día hay en Venezuela es una comunidad internacional que, digo, insisto, las democracias más prestigiosas, obviamente no estoy pensando ni en Rusia, que no es un régimen democrático, ni en China, ni en Cuba. Todo el resto, prácticamente unánime en América Latina, están porque exista una transición, porque existan unas elecciones, porque institucionalmente el país recupere su cauce democrático y porque además se atienda a la crisis humanitaria. En eso yo creo que hay hoy día un consenso generalizado a nivel de América Latina, de Europa, etc. Y también Guaidó tiene un apoyo interno muy fuerte, que lo hemos podido comprobar, lo hemos visto en las manifestaciones, una enorme credibilidad, un enorme carisma nacional. Yo sí creo que lo que hay que hacer es mantener la presión a través de los mecanismos que existen, mantener, por ejemplo, la presión de la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ojalá pueda visitar el país y examinar en el terreno lo que está ocurriendo en Venezuela, mantener la presión por parte de Naciones Unidas. Hoy día justamente se filtró en el New York Times un informe sobre la dramática situación humanitaria de Venezuela, un informe de Naciones Unidas. Nosotros estamos elaborando un informe similar que lo vamos a dar a conocer el próximo jueves y que lo hemos hecho con la participación de médicos especializados de la Universidad de Johns Hopkins en Washington y que da cuenta del drama que representa para la gran mayoría de los venezolanos la situación que están viviendo. En ese informe hacemos unas propuestas concretas a Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas y especialmente el secretario general Guterres hasta ahora se han lavado las manos en el caso de Venezuela y es hora que Guterres, el secretario general de Naciones Unidas tome este asunto con mayor seriedad y tome el liderazgo que requiere esta crisis para con el apoyo de los Estados miembros de Naciones Unidas pueda incrementarse la presión sobre ese régimen. Especialmente en lo que tiene que ver con el acceso a la ayuda humanitaria que está disponible y que la necesitan y la reclaman los más pobres en Venezuela. Claro, pues en Colombia estamos siendo testigos de toda esta cantidad de familias huyendo, pasando por las trochas, llegando a buscar oportunidades. Ya van un millón doscientos mil venezolanos en el último año que ha generado un impacto bien importante en Colombia. Pero quisiera seguir hablando de lo de Naciones Unidas y del papel que ha jugado la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, porque incluso ya ha recibido muchas críticas. Y críticas de todos los sectores, incluso hasta de Miguel Bosé, el famosísimo cantante español, muchos criticaron la forma como se lo pidió, pero finalmente ella entrega este informe hace una semana y es un informe muy valioso, es decir, y muy honesto. Yo creo que el último informe que ella entrega, que, digámoslo con toda claridad, es el resultado de la investigación que hicieron sus funcionarios, aquellos que pudieron entrar a Venezuela hace muy pocos días, que tuvieron una agenda muy apretada, controlada estrictamente por el régimen de Maduro. Sobre todo en el tema de los médicos. Así es, y muy poco espacio para recorrer libremente el país, para entrevistarse con los presos políticos sin supervisión, como corresponde de acuerdo a los protocolos de Naciones Unidas. Pero, en fin, la presencia de esos funcionarios altamente competentes le permitió a ella, creo, elaborar un informe que lo dio a conocer ante el Consejo de Derechos Humanos y que es muy duro, diría yo. Está bien hecho. Yo creo que habla de las ejecuciones, ejecuciones de los abusos, de torturas, de las detenciones arbitrarias, y, por cierto, también alude a la crisis humanitaria, a la falta de alimentos y medicinas. Yo espero que, a pesar de ese informe verbal que ella entregó hace una semana, el régimen de Maduro se sienta obligado a permitir su visita al país, pero una visita que no puede ser protocolar, no puede ser una visita como una especie de jefe de Estado que va de alfombra roja en alfombra roja. Ella tiene que estar en condiciones de ir a Venezuela, reunirse y entrevistarse con los presos políticos, reunirse con la sociedad civil, con la oposición, con los militares presos en ramo verde, muchos de ellos víctimas de torturas, salvajes, incluso hasta sus familiares. Es decir, ella tiene que ir a los hospitales, tiene que poder circular en el país, en Venezuela, con total libertad, sin mayores controles. Si eso lo logra hacer, creo que tendremos un excelente informe, una muy buena fotografía de lo que ocurre en Venezuela. Y creo que eso ha sido muy valioso, ese informe ha sido muy valioso y es un primer paso incluso para esta conciencia en la cabeza, como usted dice, el secretario Guterres, y ella que es la encargada, pues, del tema de los derechos humanos en el organismo. Pero también ha llamado mucho la atención una declaración que ella dio diciendo que las sanciones económicas a este grupo cercano al régimen de Maduro, a los colaboradores cercanos, según la OEA, en tres años ya van 112 sancionados entre la familia y el grupo político de Maduro. dice que esas sanciones están afectando al pueblo. ¿Usted considera que eso es así? Porque estas son las medidas de disuasión y si no se aplican medidas de disuasión, pues, se van descartando y va quedando a la opción militar. No, pero, a ver, Claudia, es que en esto hay que distinguir, y creo que es importante hacerlo, entre las sanciones individuales, a las que tú aludiste, que son esencialmente la cancelación de visas y el congelamiento de bienes a los... De la persona. De las personas. Exacto. De las personas. De funcionarios o sus familiares cuando hay sospechas de que esos bienes han sido logrados sobre la base de la corrupción y el abuso de poder, pero también en contra de aquellos que han violado derechos humanos. Estas sanciones las ha impuesto Estados Unidos y Europa. No olvidemos que la Unión Europea, la última vez que pasé por Europa y hablé con el canciller de España, por ejemplo, me dijo que eran 17 los que la Unión Europea en su conjunto las sanciones que había impuesto al régimen de Venezuela. Eso es muy importante. Y yo creo que eso hay que redoblarlo, aumentarlo. Ojalá América Latina, a través del Grupo de Lima, se pueda sumar a ejercer sanciones similares. Aquellos, digamos, responsables por violaciones a derechos humanos son funcionarios corruptos del régimen. Pero otra cosa son las medidas que especialmente los Estados Unidos ha tomado en el último tiempo en relación con el manejo del petróleo. Yo creo que Michelle Bachelet se estaba refiriendo más bien a esas, a esas últimas medidas, sugiriendo que esas medidas estaban causando o estaban agravando la situación de escasez. ¿Y usted comparte eso? Porque como el régimen también ha robado de esta manera que es inconmesurable, nadie tiene la cifra de cuánto han saqueado la nación a través del petróleo, finalmente esos dineros sí le estaban llegando a la gente. Claudia, lo que ocurre es que es que esta crisis humanitaria de escasez de alimentos y medicinas, que es justamente la que explica en buena parte el éxodo masivo de venezolanos a toda la región, a Colombia, al resto, es el hambre, es la falta de medicinas, de vacunas, en fin, la desnutrición, especialmente los sectores más vulnerables, es algo que se viene arrastrando hace ya a lo menos un par de años. Entonces, no podemos confundir medidas adoptadas por la administración Trump, el gobierno de Trump, en el mes de enero, y que tienen que ver con el manejo de los recursos del petróleo, con una crisis humanitaria brutal de la que es responsable Maduro y que se viene arrastrando durante los últimos, yo te diría, hasta tres años, que ha sido además negada por el régimen. ¿Cuántas veces escuchamos o vimos a Delsi Rodríguez o al propio Maduro negando en términos tajantes que existiera tal escasez de alimentos y de medicinas? Iban a la OEA, yo estuve presente en reuniones ante la OEA donde Delsi Rodríguez mostraba unos escaparates de los supermercados llenos de alimentos, en fin, y esa manipulación mentirosa, esos esfuerzos que hizo el régimen por ocultar la crisis, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, yo creo que demuestran que este tema se arrastra durante ya mucho tiempo. Entonces cuando Michelle Bachelet dice que a ella le preocupan estas sanciones que pueden incrementar la pobreza en Venezuela, creo que ella tiene la obligación de señalar empíricamente a qué se está refiriendo. Y yo creo que no hay datos empíricos aún, porque esta es una situación de sanciones muy recientes, no hay datos empíricos que le permitan a ella avalar, ella puede hacer un juicio de sentido común, ¿no? Y yo creo que el sentido común nos indica en que si hay restricciones económicas hacia Venezuela por parte de Estados Unidos y eventualmente Europa y otras naciones, efectivamente las condiciones van a empeorar en el país. Pero este es un fenómeno reciente que no se puede comparar con la responsabilidad del régimen durante los últimos dos o tres años en la situación de calamidad que tiene sometido al pueblo de Venezuela. José Miguel Vivanco, usted como director para las Américas de Human Rights Watch ha hecho un trabajo muy coordinado con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien realmente también ha defendido de manera muy contundente la necesidad del regreso de la democracia en Venezuela, pero han tenido una diferencia con el tema de la posibilidad de la intervención militar. Él lo dijo en que cuando esa intervención para derrocar al régimen de Maduro cree o creo, dice, no debemos descartar pues ninguna opción. Usted sí dice que eso por ningún motivo que sería lo más inconveniente. Después de estos dos meses usted sigue creyendo que esa opción no debe ser una de tantas opciones. Yo estoy más convencido que nunca porque jurídica y políticamente me parece que no tiene sustento. No lo tiene porque aquellos que argumentan en favor de una intervención militar por razones humanitarias o las que fueran invocan una doctrina relativamente reciente que arranca del 2005 de Naciones Unidas que se llama responsabilidad de proteger. Y esa doctrina hasta la fecha se ha aplicado en situaciones fundamentalmente de guerra, de conflictos armados, en situaciones extremas donde lo que está en juego es el virtual exterminio de un pueblo y surge sobre la base del genocidio en Ruanda y de las gravísimas atrocidades cometidas en los Balcanes durante los noventas en esa región de Europa del Este. Recordemos que para una intervención de esa naturaleza se requiere además de la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A mí me parece que independientemente de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y que nosotros venimos documentando desde hace ya mucho tiempo en Venezuela y la situación por supuesto calamitosa desde el punto de vista humanitario el argumentar en ese sentido me parece que no hay bases jurídicas para sostener que es posible utilizar este recurso. si es posible incrementar la presión diplomática y política sobre el régimen y eso hay que hacerlo. Yo creo que además desde el punto de vista político me parece que ese tipo de lenguaje puede romper la coalición que hoy día existe y que está trabajando en términos muy consistentes contra el régimen de Maduro. Esa es una coalición de casi 60 democracias que me parece no tienen unanimidad al contrario cuando se ha hecho esta oferta esta propuesta la de la intervención militar desde luego hay varios países importantes del grupo de Lima que han expresado públicamente su desacuerdo entonces creo que debilita la coalición ese tipo de propuestas no la fortalece y al contrario le da oportunidades al régimen dictatorial de Maduro de demostrar que aquí hay simplemente un esfuerzo una inminente invasión y él puede entonces llegar a utilizar hasta la fuerza para reprimir o para prevenir una situación de esta naturaleza. Creo que la estrategia hasta ahora promovida por Guaidó y por su por su por su equipo de colaboradores es acertada en el sentido de movilizar democráticamente y lograr que el pueblo de Venezuela se pronuncie con actos de desobediencia civil desafiando al régimen en las calles pacíficamente. Nicolás Maduro no ha sido capaz de meterse directamente o hacerle daño directamente a Juan Guaidó incluso permitió su ingreso por Maiketía cuando salió a Colombia hizo algunas visitas como a Brasil pero ya empezó obviamente ya con el SEBIN se habían acosado a la familia esto que ellos suelen hacer pero ya con la detención del diputado Roberto Marrero que es su jefe de gabinete ya ahora con la decisión del Contralor de inhabilitarlo por 15 años obviamente los países que reconocen a Juan Guaidó dicen que esa es una decisión que no reconocen de un gobierno ilegítimo pero ya empieza también Maduro como a tratar de medir la reacción de la comunidad internacional en la medida que se le acerca con el daño a la presidenta interina Juan Guaidó sí yo creo que lo que está haciendo Maduro es normal es lo que hace una dictadura es medirle el aceite a la comunidad internacional para ver digamos qué reacciones genera eso intimidar a Guaidó indudablemente que al encarcelar arbitrariamente a su jefe de gabinete el objetivo es Guaidó y es mostrarle a Guaidó que está rodeado y que es vulnerable y tratar por esas vías de amedrentarlo de limitar su capacidad de acción esta medida tomada por el Contralor realmente es una payasada es un disparate que intente invalidar sin ningún tipo de fundamentos una autoridad que no tiene ninguna legitimidad al presidente de la asamblea y al líder de la oposición y además a alguien reconocido como el jefe de estado interino de Venezuela pero evidentemente que lo que está haciendo el régimen es mostrando dientes y como no pueden ir todavía derechamente por Guaidó entonces están buscando la manera de cercarlo y de mostrarle a la comunidad internacional y también a los venezolanos por supuesto que aún tienen capacidad de represión vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos para hablar de unos temas muy concretos de Colombia y también analizar en lo que nos del tiempo algo de la situación también dramática de los ciudadanos en Nicaragua y sus periodistas ya regresamos en la noche Cartagena seguimos en el programa la noche conversando con el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y ahora lo traigo a los temas de Colombia porque como usted sabe la polémica política en este momento y el pulso político en el Congreso en este momento tiene que ver con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la jurisdicción especial para la paz esto tiene la opinión política absolutamente dividida en debate en el Congreso y usted nos ha dicho que esas objeciones presidenciales no es la forma correcta de solucionar los defectos de la norma y que esto no le conviene a las víctimas ¿por qué? mira nosotros hemos sido muy críticos del acuerdo de justicia que se negoció con la FARC porque creemos que está muy distante de los mínimos de justicia que ellos merecen que las víctimas merecen especialmente cuando se trata de crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad esas críticas las hemos hecho durante buena parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos las hemos hecho por escrito son públicas están en el récord hicimos lo posible porque la corte constitucional acogiera alguna de estas críticas y perfeccionara o mejorara el texto acordado el texto negociado con la FARC desafortunadamente no fue mal en el Congreso y en buena parte también no fue mal en la corte constitucional porque yo diría que gran parte de lo negociado en La Habana fue convalidado por estos dos poderes del Estado que el presidente Duque tenga la facultad para objetar nadie lo discute eso es parte de la esas son las reglas del juego de acuerdo a la constitución él sí tiene esa facultad sin embargo independientemente que yo pueda coincidir con el aspecto sustantivo de algunas de esas objeciones me parece que esto es una gran pérdida de tiempo y por qué lo digo porque primero habría que contar con los votos necesarios en el Congreso para rediscutir una materia que ya ha sido objeto de una discusión sobre esta materia pero lo más grave de todo esto es que la corte constitucional ya se pronunció sobre estas materias son cuestiones que fueron ya decididas y lo más probable es que la corte constitucional reafirme su criterio entonces ¿qué va a ocurrir? que esta ley va a quedar media suspendida ¿no? en la práctica suspendida durante un período durante un término que en la práctica los únicos que se perjudican con esto son las víctimas porque las víctimas estas víctimas han esperado años décadas por la posibilidad de ser escuchadas ante un tribunal por la posibilidad de que se sancione así no sea con estos servicios a la comunidad que van a prestar por un mínimo de dos años un máximo de ocho años pero estas son las reglas del juego que existen que insisto están muy lejos de ser ideales pero me parece que lo que la medida que ha tomado el presidente Duque es simplemente dilatoria probablemente va a satisfacer a su base política pero en los hechos mi pronóstico es que no va a cambiar nada está muy difícil el pulso político está difícil ahora con la decisión de cambio radical de no acompañar las objeciones la misma revisión que usted mismo menciona de la corte constitucional quizá el camino entonces sería una reforma a la constitución que en otros aspectos como el de los delitos sexuales menores sean finalmente sancionados con las penas de la justicia ordinaria y eso ya es otro camino porque es un cambio a la constitución para hacer acorde precisamente la normatividad con los cambios constitucionales y ya veremos en ese aspecto que pasa Claudia eso ya fue discutido recuerda tú que el congreso en algún momento hizo ese giro y lo llevó a la corte la corte ya se pronunció además sería de una inconsistencia total porque sería excluir un tipo de delito específico que es gravísimo y que es repugnante del tratamiento por parte de la JEP en sus investigaciones y sanciones a los comandantes de la FARC pero por qué ese delito y no otros por qué no la desaparición forzada por qué no las masacres que cometieron esta gente o por ejemplo los abortos forzados es decir si uno empieza a sacar arbitrariamente algunas figuras que le parecen más graves más repugnantes que otras empiezas a agujerear el proyecto y ya me parece que la corte sobre esta materia tiene un criterio hay quienes piensan que si las cosas quedan como están finalmente esto nos acerca más a la intervención de la corte penal internacional si definitivamente la sanción porque en este caso son sanciones no están acorde a la gravedad del delito y quiero preguntarle si usted cree lo mismo finalmente son autores de crímenes gravísimos de crímenes que han afectado que pues afectan a la humanidad crímenes de lesa humanidad por parte de las FARC pero también recordemos que aquí están los falsos positivos dos mil hombres implicados en falsos positivos que están en la calle sin dar ninguna explicación entonces finalmente esto no nos acerca que ya definitivamente sea la corte penal internacional la que tenga que resolver entonces la justicia mira la corte penal internacional a lo menos la fiscalía de la corte con la que yo estoy regularmente en contacto está bastante inquieta por la falta de resultados o sea la falta de ¿cómo se llama? sí resultados concretos ¿no? este proceso se está demorando demasiado y en la medida en que se retarda la administración de justicia eso se acerca a un incumplimiento de las obligaciones jurídicas por parte del Estado de Colombia como Estado frente a los compromisos del tratado de Roma la corte penal la fiscalía de la corte ha hecho varias veces precisiones y reclamos por el tema específico de falsos positivos y yo estoy seguro que una dilación posterior digamos una nueva dilación producto de estas objeciones presidenciales si esto no se resuelve pronto vamos a lograr nuevamente un pronunciamiento de la fiscalía de la corte reclamándole a Colombia resultados concretos José Miguel Vivanco se nos acabó el tiempo aquí en el programa la noche ya tengo que volver a mis compañeros en Bogotá también para que cumplan compromisos comerciales le quiero agradecer muchísimo esta conversación tan profunda e interesante sobre situaciones que realmente preocupan en América Latina muchísimas gracias al contrario un placer estar con ustedes esta noche contigo con NTN24 aquí en Colombia en CIP Cartagena y tendremos la oportunidad de seguir conversando con José Miguel Vivanco y también con otros líderes durante estos días así que estaremos informando desde la CIP Cartagena 2019 muchísimas gracias Jason así es Claudia no se pierda esta cobertura especial de NTN24 noticias RCN medios anfitriones en la reunión de la sociedad interamericana de prensa los invitamos a seguir la cobertura especial de la asamblea semestral de la sociedad interamericana de prensa que comienza este viernes en Cartagena en el Caribe colombiano tres días de importantes deliberaciones y paneles sobre la situación de la libertad de prensa en cada uno de los países de la región el estado de la democracia y además los desafíos que enfrentan en la actualidad los medios tradicionales y digitales participen en el programa a través de las cuentas de Twitter opinando con el hashtag CIP Cartagena 2019 a todos nuestros televidentes los invito a que sigan enviando sus comentarios nuestra página web es www.ntn24.com en Twitter estamos como arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba Jason Calderón y arroba la noche ntn24 la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia a todos que pasen buena noche